Nasa, Colombia Nasa, Colombia Nasa, Colombia Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muñar No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gante? Me fa' bocher la teta ¿Y dónde está mi gante? ¿Y dónde está mi gante? Me fa' bocher la teta ¿Y dónde está mi gante? ¿Y dónde está mi gante? Francia, Colombia ¿Y dónde está mi gante? Y dónde está mi gante? ¡Ay, mi gante! Worldwide, Willy William, J D Calme, m'e ¡Ay, mi gante! ¡Ah, ha! ¡Ay, mi gante! ¡Ah, ha! ¡Ay, mi gante! ¡Ah, ha! ¡Ah, ha! ¡Suscríbete al canal!